Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, empezamos con los videos de expareja, primera quincena de septiembre, Acuario te toco a vos, vamos a preguntarle a Tarot que siente, que piensa y que hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso vamos a utilizar el Tarot de Marsella, los arcanos mayores, completamos con baraja Rider White, sacamos consejo de Osho Zen, Lenorman y vamos a tener la gema para tu quincena y completamos con también tu arcángel para esta quincena, así que vamos a empezar, mucha mucha data Acuario, te recomiendo que veas el video de la quincena pasada, si todavía no lo viste, te lo pincho ahí arriba, acá, por ahí, donde aparecen todas las recomendaciones, mucho mucho material ahí en el canal, si tu Sol, Luna, Ascendente y Venus son Acuario, este video es para vos, no te olvides que es una lectura general Acuario, conecta con lo que te está pasando vos, lo que estás viviendo y que lo demás vuelva al universo, porque es para otro Acuariano o Acuariana, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok, vamos a desplegar con Rider White, Rosa Cruz, antes de comenzar Acuario, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así que YouTube te avisa cada vez que subo un video, también te invito a que participes en los streamings, también te invito a que participes en los streamings, te anotas en vivo, así que activa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online, compartir la lectura alguna acuariana o acuariana que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿sí? Si después de ver la lectura, que eres una lectura privada, puedes ingresar en mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com Bien, vamos a empezar ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Ok, ok Acuario, muchas cartas, tenemos mucha data, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto, vamos a mirar un poco a las cartas que salieron, vamos a sacar ahora, bueno, una de norma, el oso, vamos a sacar hoyosem, la integración arcano mayor, tu gema, vamos a ver Acuario, si la tenés, no dudes de usarla como el talismán, gema, crisoprasa, es una gema de agua, número 20, esta es la posición de meditación o elongación, bueno, yoga, y este es el chakra a trabajar, el rosa, si no sabés los significados, podés ingresar en mi Instagram, supernova-tarot, que ahí tengo publicaciones donde, posteas donde, bueno, explico Bien Y ahora vamos a sacar Tu Arcángel La verdad que últimamente están saliendo muchas lecturas de video lectura donde me piden, hacerme el video igual que el del canal, pero con mi fecha de nacimiento, la de mi ex, o bueno, bien personalizada, y por eso quiero que vean también en mi trabajo como hago las lecturas privadas, en este caso sería una video lectura, así, igualita, pero con tu nombre y el de tu pareja, ok? Esta es el acuario Tenés el arcángel raciel para esta quincena, si no lo conoces, investiga, seguro hay un mensaje super profundo para vos Racial Muy bien, vamos a empezar Primero les voy a decir los signos fuertemente involucrados en esta lectura, si? Como ex pareja de acuario, bueno, sale el signo de Virgo, Aries, Escorpio, Leo, Sagitario, Capricornio Bueno, esos serían los signos por el momento que veo, igualmente, aunque seas acuario, esta lectura es para vos, si? Bien, en cuanto a los sentimientos acuario, me salen tres arcanos, cuatro arcanos mayores en toda la respuesta y la verdad que me dan un mensaje muy fuerte, si? Me sale el carro, el sol, la sacerdotisa y la ruta de la fortuna invertida Esto significa, según mi interpretación, que esta persona realmente tiene muy buenos pensamientos hacia vos, si? Yo creo que la calidez que le transmite tu persona nunca se apagó, si? Más allá de quizás la situación tóxica que haya vivido, las heridas que se hayan causado mutuamente O quizás, bueno, tu ex se siente herido o herida por quizás infidelidad o situaciones desleales, si? Es un corazón que más allá que haya atravesado dolor, sigue teniendo la esperanza de que vuelvan a estar juntos Con todas las fuerzas acuario, es un ex que no te olvido y que claramente habla de una persona que está unida a vos de una manera muy dependiente y muy profunda, si? O sea, es un corazón que sigue todavía súper, súper entregado a vos Y que tiene pensamientos de, bueno, de ir adelante, de reconquistarte Ok, o sea, es un corazón que, bueno, claramente no te olvidó, si? Y que, bueno, en el área de la mente me habla de que más allá de la situación que hayan vivido Y que quizás en su momento le haya dado la espalda a sus sentimientos Porque, bueno, quizás acuario, bueno, fuiste el infiel o la infiel O al revés, pero bueno, yo lo veo más direccionado al signo acuario Esta persona quizás se alejó en su momento por dolor o, bueno, porque no quedó otra Pero sigue teniendo en la mente un inicio nuevo con vos Porque me sale el as de oros y el as de bastos, los ases son los inicios en el tarot Ir adelante, aguerrido, aguerrida, abrir una puerta de comunicación, una ventana Vamos a ver qué hay del otro lado, cómo estás, cómo evolucionaste Muchos sentimientos, mucha agua en las cartas, emociones Uf, súper fuertes Me sale Virgo acá, así que quizás tu ex sea de Virgo Pero la mente del ermitaño habla de una mente ya evolucionada Que ya transitó su camino Que ya conoció, vio, entendió profundo O sea, se dio la cabeza contra la pared Ok Acciones a futuro acuario Me sale el emperador, me sale el diablo, me sale el caballo de oros Y el sacerdote invertido Y el cinco de copas invertido Yo creo que acuario, acá hay un porcentaje que va a tener una conexión con su ex Quizás más del modo sexual, íntimo Creo que acá se ve una persona que está bastante medida en cuanto al expresarse sentimentalmente Decirte algo o arriesgarse Pero sí quizás un porcentaje muy alto tenga un encuentro íntimo Si hace poco te separaste Creo que esta persona Tiene muchas ganas de conectar Pero viene muy relacionado a lo sexual Igual tiene sentimientos, emociones Ya lo dejamos súper claro eso Pero bueno, sería como lo primero No lo de arreglar el tema sentimental A eso voy Ok Lenorman, el oso Bueno, el oso me habla de que ya la etapa de invernación pasó Ahora sale con más hambre que nunca Así que creo que esta carta tiene que ir acá El oso y el diablo juntas Que hablan sobre la intimidad Carta yo sé en la integración Bueno, es una carta súper espectacular Habla mucho sobre el complemento que hacen Tu vibración con la de tu ex Que cuando están en la misma sintonía, en la misma vibración Claramente logran ser una conexión muy espiritual Muy profunda Donde cada uno Se integra al otro Llevando un gran complemento Así que bueno, nada Es una carta súper positiva Y claramente Que salga esto significa que Cuando conectes con tu ex Van a tener momentos muy muy Positivos Y evolutivos Así que bueno Adelante Adelante Acuario ¿Qué más te puede decir esta lectura? Pero la verdad que bueno Para un porcentaje muy grande Van a encontrarse con sus ex Y van a bueno Más que nada Conectar de manera íntima ¿Sí? Y para otro porcentaje Que lo que no ven a sus ex Es muy probable que sea Porque hace mucho tiempo Que ya llevan una separación ¿Sí? Y bueno Quizás esta persona Se mantiene aún distante Con un cierto orgullo O recelo Esperando el momento ¿Sí? Para una comunicación Acá se ve que van a volver a conectar En algún momento Si es que no lo estuvieran haciendo ya Déjame en los comentarios Si estás pasando por este momento Me encanta que me cuenten Sus situaciones O cuándo conectaron con la lectura Si es con buena onda Siempre se queda en el chat Te vuelvo a repetir Acá tenés tu gema Crisoprasa Si la tenés usada como talismal Es una gema de agua Bien Y googlealo Al arcángel recién A ver qué mensaje tiene Para esta quincena Para vos acuario Si todavía no te suscribiste Hacelo ahora Activa la campanita Dame tu apoyo Con tu like Me encantó tu lectura Yo soy ascendente acuario Así que ahí estoy Tomando apunte Te mando un beso grande Y nos vemos en un próximo video De expareja Primera quincena de septiembre 2020 Hasta luego